Chile es uno de los países más expuestos al cambio climático. Aunque posee importantes reservas de agua en el sur, más de 72% de su superficie y 90% de su población nacional están afectados por algún grado de sequía. Si bien el agua puede ser una fuente de tensiones, Suiza está convencida de que ésta debe ser vista como una fuente de cooperación y de paz. En el marco del programa El Agua nos une, desde el año 2012 estamos trabajando en una gestión más sostenible de este recurso tan fundamental, junto con socios locales del sector privado, instituciones públicas y centros de investigación. En empresas se ha implementado el concepto de la huella de agua. En base a la medición del consumo, se evalúan, reducen y gestionan exitosamente los impactos relacionados al agua con un enfoque de ciclo de vida. Para sensibilizar a los actores importantes de la comunidad, se desarrollan capacitaciones para empleados y estudiantes, así como seminarios, información en diarios, programas de radio y plataformas multimediales. Es muy reconfortante ver que aquí hay una discusión bien concreta de cómo resolver los problemas de la crisis hídrica. Esto con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía de la zona central de Chile acerca del valor del agua y la práctica de un buen uso de ella.